demo de personaje del genshin y pachébrios cada bala en el blanco es decir si eres blanco a la cabeza me gusta como coco me gusta la comida rica en grasa y azúcar de pensaba que le gustaba la grasa es una de en sí es es una general si ella quiere puede alzarse por por fronte y hacer un mandato militar dada dar un que podría que eso es lo que el último es que ven los 10 los exas estas acompá 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 Puedes ir y ir a hacer nada ¡Hazlo y a continuación! Tengo una gran problema ¡No estoy seguro! ¡Hazlo en este lugar! ¡Hazlo, no puedo conseguirlo! ¡Hazlo en este lugar! ¡Hazlo en este lugar! ¡Qué problema! ¡No te preocupes! es un eje bonito muy interesante tiene una buena curación buena no es fuerte es una buena curación creo que curas seis veces curando la chévere oscura a ver cura cada dos segundos una vez por 12 segundos cura dos circulas seis veces en cuando está activa la elemental muy bien aunque no es una coerción fuerte fuerte es killer buffer es tipo bennett la mejor arma es la ribus reward que es la arma de fonte en la que da vida que también daño da un poquito de daño elemental es la retribución de la justicia arma de 40 de vida y de daño de 27 de vida y se puede hacer la forja a recibir curaciones del personaje recupera 12 puntos de energía elemental arma hecha para ella así que el arma de la forja es de arma pareja después de la lanza de favor news me va a necesitar probabilidad de crítico la borla negra como siempre si es de vida va a ser de vida si es un personaje en 7 bríos que necesitas 40 por 140 casas de vida para curar bien bonos de curación a mí nunca me gusta poner bonos de curación pero si vos quieres ponerle bonos de curación ponle de a mí es de las peores cosas que puedes ponerle bonos de curación a un personaje si cura bien sino también a nobleza me parece bien ponerle nobleza también pensarían poner el geo armada en sí para aumentarle la vida océano y las dos cien y casi éstas me estas dos son mía yo le pondría nobleza 4 geo armadas 2 que barmea geo armadas y 2 barrocas y as es lo que yo le pondría no le pondría ninguna de estas hoy cuatro de la novelza si todo vida recarga energía y maestría elemental para hacer daño porque es un personaje piro lo mejor es ir con venet siempre debe ir con personajes espiros y con personajes electros pero me parece que falla en algunas cosas ataque normal con su una cierta cantidad de aguante nada juego rápido de proximidad chévere lo apoya rápidamente su rifle contra el hombro para disparar al enemigo de piro ya durante el tiempo después de que chévere realiza con su disparo restaura vida en un uso formado es 12 segundos de vida mantener pulsado apunta y fija a un enemigo en un campo de visión durante ya hicieron ellos posee una bala de punta sobrecargada le disparará y fijará mayor cantidad de daño pero ya no nos obtiene una bala de punta sobrecargo cuando un miembro del equipo cercano causa una reacción de sobrecargados sólo se puede tener una bala de mismo tiempo cada cierto tiempo cuando el fuego rápido de proximidad alcance un objetivo caerá un filo fluyente del inflige daño pero cargado de energía oasis a que hace oasis también dura 12 segundos por eso te da 6 veces dura 12 segundos de cada curación dura dos segundos es decir que te cura seis veces y cura seis veces 6.3 de la vida máxima para qué es full vida personaje que va a ser pulver que vas a tener para que te cure bien 40 cas de vida obligatoriamente en la un tiburios utiliza su rifle para lanzar una granada explosiva a sus enemigos que infligen daño pero en el ideal e impactar la granada se divide en varias bombas y las bombas explotan tras uso de esto el daño que provoca las bombas y la fuerte 800 de hoy la útil va a hacer daño si el equipo está formado únicamente por personajes piros y electros hay al menos un personaje piro y uno electo en el chiburius otorga el efecto de maniobra coordinada a los miembros del equipo a cercanos cuando este personaje bajo este efecto causa una reacción de sobrecargados del resto y electo afectados por dicha reacción se reducirá en 40 por ciento el efecto de maniobra con esto está bueno en pasivas fuerte baja la resistencia piro afectado dicha pero cuando se reduce un 40 por ciento pueden creer que la pasiva es potente la pasiva es potencia mejor 40 por ciento de resistencia piro y resistencia electro está bien es decir que al lado de que te aumenta daño ya y al lado de ella que te baja resistencia piro está bien a los chevrios dispara una bala de punta sobre el caro de fuego rápido de proximidad de interpresión el ataque vean otra pasiva el ataque de todos los de todos los personajes piro de electros cercanos del equipo aumenta en 1 por ciento durante en un 1 por ciento durante 30 segundos por cada mil puntos de vida máxima por eso se debe tener 40 casas de vida es 40 por ciento que tenga chibrios del ataque puede aumentar en un máximo 40 es un personaje que es obligatoriamente ponerle cuenta casa así que de bruce 40 casas de vida recarga de energía bastante y listo nada más más que elemental si quieres hacer un poco de reacción y listo parece fuerte a me gustó las pasas pueden creer que un día elemental me pero las pasivas son potentes y juro que las pasivas están potentes las pasivas de darte 40 casas de 40 por ciento de vida y darte podría estar está más fuerte que ven edad para sobrecargados pero te toca ser obligatorios obligatoriamente sobrecargados yo te recomendaría jugarle hasta el lado de ya en mi co quedaría bien para ya en mi co para la según raider para fish el pueden hacer daños pasivos y estar haciendo sobrecargados fácilmente quedaría bien la según raider también ya en mi cofix el según raider quedaría bien a ven es casi obligatoriamente y en vez de yo y milla una porque yo y milla para ser súper por poder pero en el que bruce bnc6 con chevrios raiden vas a tener siempre piro y electro bien puede ser un equipo conformado con casuja bnc shogun y chevrios sí podría ser hasta lo mejor ponerle benet chevrios casuja y ponerle ahí un personaje electro que quieras a que haga el daño a shogun fichel o ya emico para que tengan posiblemente los mejores años también y creo que creo que chevrios va a ser una una con según reemplazo de sangre en el nacional pero solo para sobrecargados porque está hecha para hacer sobrecargados no me hubiera gustado que chevrios y se pudiera jugar con cualquier otro personaje pero está hecho para sobrecargados es como que quieren hacer que se juegue sobrecargados pero no sea con celación temple primero cuando un personaje en uso excepción de chevrios de este bajo el efecto de maniobra con una cosa no es una reacción de sobrecarga recupera seis puntos de energía listo al mantener pulsado la habilidad de fuego rápido la próxima intercepción alcanza un objetivo con un disparo cerca de la ubicación el objetivo tiene un 2% de explosiones encadenadas de las cuales inflige daño pero 100% cantidad equivalente al 120% de chevrios este efecto solo puede ocurrir una vez que el daño infligido de esta forma se considera daño habilidad elemental con la 2 se puede hacer un poco pues con la constelación 2 es mi imaginación o se puede jugar con compañía dorada porque por creo que con la habilidad 2 se puede hacerle dps a compañía dorada aumenta el nivel de habilidad de fuego rápido de prox de proximidad de intercepción más 3 puede ser aumentado hasta el nivel que estrés tras usar bombardero radial al mantener pulsado y lanzar fuego rápido de próximamente intersecciones se atrae en td a este efecto dura seis minutos y finalizas tras haber transcurrido 12 segundos del efecto curativo de fuego rápido de proximidad e intersección todos los personajes del equipo cercano regeneran vida una vez en una una vez en una cantidad equivalente al 10 por ciento de la vida máxima de chevrios después de que un personaje reciba curación a causa de fuego rápido de proximidad de intercepción tiene un 20 por ciento de bonos de daño pero y un bono de este efecto dura 8 segundos y puede acumularse hasta tres veces la acumulación tendrá su propia duración y la 6 le hace fuerte y da bonos de daño pero vivo y da hasta 60 de bonos de daño pero a conoces carles de la c6 es la buena para utilizarle c6 obligatoriamente para que te para que te puede dar 60 de bonos de daño pero o bono de daño electro